DJ Miguel de Poña Roza Amaya, hacha, dale ¡Que toma, que toma! ¡Que toma, que toma! PEChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChCh en la que no fuera en la que voy a invitar de la familia saludada con el corazón y mamá si te quiero cantar vale que me lo haga también le encantamos con las pisarelas que ganan bastante por el discrimido tu dinero ya puedo aguantar yo he venido a su familia que son de los saludados en la que voy a invitar en la que voy a invitar en la que voy a invitar de la familia saludada con el corazón y mamá si te quiero cantar tu hijo talos me quita el sentido si no hay que me comparte de la puerta de la familia saludada con el corazón y mamá que te quiero cantar DJ Miguel de Pueña Rafa